Di la verdad, o al menos, no mientas. Yo soy Ricardo Domínguez y este es su canal de Estilocracia. Esto que dije al principio es una frase de Jordan B. Peterson, incluida en su libro 12 reglas para vivir. Y vamos a hablar un poco acerca de ellas porque creo que decir siempre la verdad es algo que nos enaltece, que nos hace y nos convierte en hombres genuinos, en hombres confiables, en hombres a quienes las demás personas les pueden depositar su confianza. Porque no mentimos, siempre decimos la verdad y siempre tenemos forma de decir la verdad de manera que no duela y que se entienda perfectamente. Espero que el contenido les guste, a ver qué les parece. Estimados Estilócratas, otra vez les traemos una regla para mejorar su vida. Ya en anteriores videos les hemos hablado de las 12 reglas que Jordan Peterson te aconseja seguir para lograr tus objetivos y tener una vida con sentido. El día de hoy en Estilocracia, la regla número 8 de Peterson que se llama Di la verdad, o al menos, no mientas. Di la verdad, o al menos no mientas. La integridad es la cualidad social que más distingue a una persona. Es un modo de vivir que los demás valoran y aprecian, pues reconocen que, cuando una persona es íntegra, se debe a que se conduce bajo normas, valores y creencias que en su conjunto son todo un código de vida. Si eres una persona que busca el reconocimiento de los demás constantemente, puede que caigas en simulaciones. Nunca busques el reconocimiento de otras personas, pero vive íntegramente para que lo merezcas. Estos códigos que sirven de guías vitales son también una serie de metas que te propones alcanzar y seguir. Y si quieres ser una persona exitosa, entonces debes imponerte metas y objetivos que te hagan crecer. Uno de los mayores impedimentos para que crezcamos y alcancemos la vida que deseamos son las mentiras y las simulaciones. La falsedad siempre será nuestro principal enemigo. Y uno de los valores más importantes de una persona es que sus palabras tengan valor, que sean confiables. El lenguaje, cuando es claro y auténtico, nos hace admirables. Por el contrario, cuando una persona es mentirosa, pierde el apoyo y la aprobación de los demás. Uno de los peores estigmas sociales es la desconfianza. Esto nos aparta de todas las posibilidades con otros. Nadie quiere relacionarse con alguien que miente. En la vida, necesitamos de los demás. Nadie puede ser completamente autónomo o completamente independiente. Y la mentira es lo que más nos aleja de los demás. Cuando te enfrentes a situaciones difíciles y complicadas en las que no sepas qué hacer, di la verdad. Es la mejor opción. La mentira siempre es una navaja de doble filo. Pues cuando se descubra la verdad, quedarás como alguien deleznable. Ser una persona que dice la verdad, te acerca al éxito, a tener mejores relaciones, a tener más amigos y a tener más oportunidades. Entonces, siempre tendrás una opción si dices la verdad. Estas son las recomendaciones que Jordan Peterson nos hace para que mejoremos nuestro estilo de vida y alcancemos el éxito. Si este video fue de tu agrado, entonces por favor compártelo con tus amigos. Búscanos en Facebook e Instagram como y ahí también publicamos contenidos todos los días. Muchísimas gracias por su atención. Ustedes saben que Jordan B. Peterson es uno de nuestros mentores espirituales y espero que también lo sea para ustedes. Muchísimas gracias por todo y les pido que nos veamos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.